Puto, siganle, luego Está rapado el Toby Mira, está rapado el Toby Luego el Javi, ¿sí? Sí, luego sigue el Javi No No Es que lo están peliciendo En una puerta Ahí va, ahí va No puedo Ahorita está indisponible Ya, corre Ve rápido Ay, ¿quién graba? No, 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 aguanta esa ¿Eh? Que le ayuden Aguanta, aguanta, aguanta No, yo ni aguanto esa cosa No, está re pesado Y ya te pregaste el mío, chingano No, cariño Que nada, burro ¿Por qué vas a hacer un jajito, chicho? No, porque vas a decir que se lo divulgo o me vas a querer rapar No, ¿para qué no vas a divulgar, chicho? Pues ya se verán, lo subas No, chingano No, chingano Me va a decir que conmigo, ¿quién? Ah, puto Eh, no querer Oigan Oigan, chucho Oigan, chucho Aguanta su teléfono No, no, porque me vas a querer rapar cualquier cosa No, ya También tienes tú Tu video No, no, no Hay que ir, espérate, Martín Esto termina en V Ok ¿Cómo en V? No, mami Si Si, pues ve Acá acaba Ve, acá Ah, sí, sí, sí ¿Quieres unir a verme? Le pones a pendejas porque van a ver aquí las ocho Cortale más otra vez, Martín Pero con presión no trabajo O sea, aguanta A ver Es que primero márcale ya lo de... Márcale primero acá Sí, primero hay que marcarle Ahorita, pues por eso no aguanta Y anda el pajarito acá arriba No, el de abajo Ya como yo voy a encarar No, no se debe Ni modo Présanos tu celular No, porque me lo van a disfrutar No, no, no